¿Qué tal? ¿Cómo vas? Voy de camino. Muy bien. Ten mucho cuidado. Cuando acabes, avísame. Claro, hombre. Tranquilo. Te veo luego. ¿Feliz? ¿Sabes dónde está el nuevo? A mí sí, señor. Está enfermo. Parece que hay un virus corriendo por ahí. Me ha llamado esta mañana para decirme que seguramente no vendría. Debería llamarme a mí, no a ti, para esto. Sí, ya se lo he dicho yo, pero es que no tenía su número. Pues podrías haberme avisado. Se me acabó la batería. Búscame a alguien que quiera hacer un turno extra. Y cuando lo tengas, avísame, por favor. Muy bien. Filiz, te quiero y lo sabes. Haría cualquier cosa por ti y me importa una mierda que pienses que estoy loco. No solo te quiero a ti, te lo aseguro. También a tus hermanos. Igual ahora no lo entiendes, es normal. Lo nuestro ha ido muy rápido, pero no puedo evitar quererte. Te juro que haría lo que fuera por tus hermanos. Entiendo que te parezca raro. Para ti siempre han sido tus hermanos. Te juro que he aprendido cosas nuevas de vosotros, Filiz. He aprendido a preocuparme por los demás, aunque no sean familia. Lo único que os preocupa es que los demás estén a salvo. Y para eso hacéis lo que sea. Yo nunca he visto algo así y me sorprende. Me parece increíble. Me he dejado el móvil, lo que me faltaba. Mira qué bien. No se fiaban de mí y al final me voy a llevar el mejor. Hola, tío. Sí, sin problema. Ya voy para allá. Ah, qué buena noticia. Muy bien. Ahora ve directo al taller de resa. No parece en ningún aguante. Y date prisa. Cuando llegues me llamas, ¿estamos? A ver si no te encuentras ningún control. No debes arriesgarte a que te pillen. He entendido. Hasta ahora. ¿Puedo sentarme? Pues claro. Disculpa. Mira, lo siento mucho. He sido un aborde. Varys, ponte en mi lugar. La verdad es que ahora ya no sé cuándo me dices la verdad o cuándo me mientes. Por eso me siento mal. Mi corazón quiere creerte. Pero mi cerebro me dice otra cosa que no te crea porque mientes. Si de verdad me quisieras, no me habrías contado tantísimas mentiras. ¿Qué te ha dicho el corazón? Pues que... Que viniera a buscarte el puerto. Y que, aunque mientas, cree que lo que sientes es real. Varys era el nombre de mi hermano. Soy Shabazz Akedan. Vengo de una familia rica y estuve estudiando medicina. Listo, pero vago. Así ha sido durante toda su vida, Shabazz. Varys, con 17 años, era el hijo ideal y perfecto en todo. Era un chico bueno. Y con un corazón que no le cabía en el pecho. Ideal en todo. Así era mi hermano. Perfecto. Me acuerde de un día que estudiaba para un examen. Y vino a hablar conmigo. Algo le pasaba. Quería contarme algo y, por supuesto, le escuché. ¿Qué iba a hacer? Se había enamorado. Si se hubiera enterado a mi madre, seguro que le habría matado. Para ella lo principal eran los estucios, no esas tonterías. ¿Qué podíamos hacer? Se había enamorado. ¿Y después? ¿Qué le ocurrió? No importa. No me lo cuentes si no quieres. No, no. Necesito contártelo todo. Un día volví a casa y no estaba. Se había ido. Le habían secuestrado. En esa época, mi padre tuvo algunos problemas. Unos asuntos con unas empresas. Tampoco sé cuáles exactamente. Dijo que no nos preocupásemos. Dijo que no nos preocupásemos. Que él se encargaría de todo. Iba a hablar con la policía. para que ellos se ocuparan. Eso dijo. Pero era mentira. No fue a hablar con la policía. No fue capaz de hacer nada. El gran empresario, el padre perfecto. No hizo nada para salvar a su hijo. ¿Sabes por qué? Prefirió el dinero a su hijo Maris. Aquel día dejé atrás a Sabas. No soy tan bueno como él. Y no me importa. Pero mantendré vivo el nombre de mi hermano. Es lo menos que puedo hacer por Maris. ¿Qué hay? Rizá, ¿cómo estás? Voy de camino al taller. Estás allí, ¿verdad? No, Ali. Mejor no vengas. Tendremos que reunirnos en otro momento. No sé qué habrá pasado, pero tengo a la policía en el taller. Ya te avisaré yo. ¿Qué? No me fastidies. No te preocupes. Cuando puedas, llámame. ¿Y qué hago ahora con el coche? Venga, no llores. Lo siento, yo lo sabía. ¿Cómo lo ibas a saber? No te lo había contado. No me sentía capaz. No me sentía capaz. ¿Nos vamos? Hace frío. Vale. ¿Quieres tomarte algo caliente? Te vendrá bien. Claro. Vamos. No me lo coge. Mierda, y ahora encima se me acaba la batería. A ver, ¿qué hago yo ahora con este coche? El teléfono al que llama se encuentra apagado o fuera de cobertura en estos momentos. Espero que a Ali le haya ido bien.